¿Eh? Oh, hola ¿Te puedo ayudar en algo? ¿O tú y yo trabajaremos juntos en el proyecto? ¿Te lo acaba de decir la maestra? Entiendo Bueno, será un gusto hacer este trabajo contigo Sí, sí, estoy bien Es que, bueno, lo más probable es que no lo has notado Pero me siento nerviosa cuando un chico está cerca de mí No, no odio a los hombres, es solo que solo me ponen nerviosa No, ningún hombre me ha hecho daño Pero, no lo sé, me siento nerviosa cuando estoy cerca de un chico Con el único hombre con el que me siento cómoda Es con mi padre Sé que no es tu intención incomodarme Descuida ¿Creiste que estaba enojada? Bueno, las personas suelen creer que todo el tiempo estoy enojada Pero no es así Solo soy algo tímida Mis amigas me dicen que debo ser más abierta con las personas Y en serio lo intento Pero me es muy difícil En especial porque los chicos me ven como si fuera rara ¿No te parezco rara? Gracias Sí Sí, es cierto Estamos teniendo una conversación fluida Quizás es porque tú no me miras como si fuera un fenómeno Bueno, en todo caso Hay que esforzarnos para tener una buena nota Se nota mucho La verdad es que nunca he sacado menos de 8 Me gusta destacar por mis buenas notas Siento que es en lo único que destaco ¿Que tú no destacas tanto? Claro que sí Eres muy bueno dibujando De verdad He visto algunos de tus dibujos en el tablero del pasillo Tienes mucho talento Bueno, es verdad que soy buena en jardinería Pero... Siento que las personas no lo consideran gran cosa ¿Que lo importante es lo que me haga feliz? Bueno, tienes razón Es solo que a veces me siento invisible ¿Para ti no soy invisible? Pero si nunca me has hablado antes ¿De verdad? ¿Lo intentabas pero yo me alejaba? O... Esto... No lo recuerdo Pero... Probablemente... Tengas razón El simple hecho de ser un chico Me pone nerviosa Y salgo corriendo Pero... Ahora que estamos platicando Puedo ver que eres un buen chico Bien... Bien... Vamos a enfocarnos en el trabajo Es solo una investigación Es para el lunes Así que tenemos toda la semana Para hacer un buen trabajo Podemos hacer mitad y mitad por separado Y juntarlo... Dos días antes ¿Eh? ¿Prefieres que... Trabajemos... Estando juntos? Ah... Yo... No, 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 no... No me molesta Es solo que... Bueno... Descuida... Sé que no quieres incomodarme Bueno... Tu compañía... No me parece incómoda Pues... De hecho... Me agrada ¿Eh? ¿Por qué sonríes? No... No lo quise decir de esa manera Es que... Bueno... Eres el primer chico Con el que no me siento intranquila Y... Ay... ¿Qué estoy diciendo? Ah... No te rías Ah... No... No estoy roja Hace calor... Es todo Bueno... Supongo que no suena tan mal El trabajar juntos como dices Ah... ¿Te importa? Si... Vamos... A la biblioteca que está en la otra calle Muy bien... Podemos ir allí mañana después de clases Oh... Es hora de irnos Bueno... Entonces... Eh... Nos vemos mañana ¿Mmm? ¿Mi número? Eh... Si... 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 Está bien... No te preocupes... No me estás presionando... Es solo que... Es extraño... Como te dije... Con el único hombre con el que me siento cómoda es con mi padre... Y antes de ti... Nunca había articulado palabra alguna con otro chico... Pero... Bueno... Contigo... Eh... No... No... Nada... No... No... No iba a decir nada... Está bien... Vamos a intercambiar número... Ya está... Bien... Cualquier situación... Puedes mandarme mensaje para ponernos de acuerdo... Entonces... Eh... Nos vemos... Mañana... Jeje... Bueno... Ahora que terminaron las clases... Vayamos a la biblioteca... ¿Investigaste algo? Muy bien... ¿Qué encontraste? Vaya... Esa es muy buena información... Entre todo eso... Podemos agregar citas de diferentes autores... Deben ser del 2010 hasta el año actual... Claro... Yo también encontré información... Podemos agregar como referencia un ensayo... ¿Mmm? ¿Que me veo cansada? Oh... Bueno... Es que ya casi se acercan los exámenes finales... Desde la semana pasada... No he dormido bien por estar estudiando... Sí... Sé que no es bueno para mi salud... Pero el solo hecho de pensar que pueda reprobar un examen... Me pone... Ansiosa... Y no puedo evitarlo... Sí... La verdad es que soy muy perfeccionista... Las cosas en exceso no son buenas... ¿Tú también tienes una adicción? ¿Cuál? Eh... El... El arte erótico... No... No tiene nada de malo... Es que... Bueno... Nunca lo imaginé... Pero está bien... Digo... Ay... Hace calor... No... No soy adorable... ¿Ah? ¿Haces... Arte erótico? ¿Eh? ¿Me lo quieres mostrar? Bueno... No sé... Es decir... El erotismo tiene su arte... Es solo que... Nunca he visto un dibujo erótico... Está bien... Vaya... Dibujas muy bien el cuerpo femenino... Pero espera... ¿Tienes modelos? No... Entonces... ¿Cómo plasmas también estos dibujos? ¿Por qué de pronto te pones rojo? Es un secreto, dices? Oh... Y ahora tengo más curiosidad... Mmm... Está bien... Creí que me sentiría incómoda... Pero... Dibujas muy bien el cuerpo femenino... Aunque... Es extraño que seas adicto... A dibujar mujeres desnudas... Jejeje... Mmm... Supongo que... No está mal... Muchos artistas lo hacen... Mientras no seas irrespetuoso con las mujeres... Está bien... ¿Mmm? ¿Por qué me ves así? ¿Eh? ¿Qué dices de pronto? ¿Cómo que soy bonita? No... No digas cosas vergonzosas... Ya dije que no estoy roja... Hace calor... Mejor... Mejor cambiemos de tema... Ya hemos llegado a la biblioteca... Bien... Busquemos un libro cada uno... Oh... Aquí hay uno que nos puede ayudar... Bien... Ya tenemos suficiente información para agregar al documento... Probablemente acabemos más pronto de lo que creí... ¿Eh? ¿Que te ha gustado hacer equipo conmigo? Eh... No me esperé tu comentario... Pero... La verdad... Es que... A mí también me ha gustado hacer equipo contigo... Veo que eres... Una buena... Persona... Y muy responsable... Aunque seas adicto al arte erótico... Jejeje... Bueno... Yo me voy por aquí... Descuida... No vivo lejos... De acuerdo... ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¿Por qué mi corazón late tan fuerte? Nunca... Había deseado tanto... Que ya fuera mañana...